El mundialmente conocido paseo de la fama de Hollywood solo reconoce a los grandes y son muy pocos los latinos que figuran aquí y uno de ellos es nuestro Vicente Fernández con la estrella 2125 que se le otorgó en 1998. A él orgulloso le encantó su ceremonia. Un reconocimiento de una estrella en Hollywood es francamente lo mejor que te puede pasar. Fue una ceremonia muy especial, sobre todo para Hollywood, ya que Don Chente estaba haciendo historia, no solo por su estrella, sino por las miles de personas que dijeron presente. La más grande era 2.500 personas, tuvimos hoy más de 4.000 personas. En ese caso estamos pensando, ¿cerramos la calle o no? Pero esa fue una emergencia y le tuvieron que cerrar a los policías. Ellos deciden. Para el charro de Huentitán, la fecha de esta develación, el 11 de noviembre, fue muy importante, ya que su hijo Vicente Junior estaba de cumpleaños y le dedicó esta estrella, pues meses antes había sido víctima de un secuestro. Me siento muy orgulloso, no como artista, sino como sepa, se lo se ha dicho a todos. Me lo siento como un familiar. ¡Arriba Chente! La gente le tenía ese apodo, Chente, y le hablaban de tú. Ese fue siempre. Y el momento de la estrella, el pueblo visitó y abrazó a su Chente. Entre los presentes estaba toda su familia y algunos amigos, como Juan Gabriel, Alberto Vázquez y su compadre, el prestigioso empresario Rob Houser. Terminó la ceremonia y luego el señor salió de la ventana del limusín, que es la seguridad de las ceremonias, quitando, bájate, 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 porque la gente se alocaba. México y el mundo lloró la partida del más grande de la música ranchera. Se nos fue nuestro Chente, pero nació Vicente Fernández, la leyenda, y quedará entre nosotros para siempre. Chente, 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 chente